Allá en la guajira arriba, en la guajira de pisos áridos, en esa misma guajira en la que el carbón tiene un lugar especial, está empotrado el batallón del grupo blindado mediano general Gustavo Matamoros da Costa. Los soldados del desierto en cada turno salen a recorrer su jurisdicción en la que abundan los problemas propios de una frontera tan activa como la que compartimos con Venezuela.